Oye, ¿por dónde quieren empezar? ¿Por lo último? Yo creo que sí, que es la noticia de la tarde, ¿o no? Sí. Sí, es una noticia que me dejaron a dada. ¿Cuál? Esa, pues. Esa, pues, de le echar a un profe de literatura por enseñar esa... ¿Usted quiere saber cómo está la educación en Chile? Exacto. Ese es el diagnóstico de la educación en Chile. Me metí y busqué en Google qué pasaba con ese colegio. Ya. Y era dentro de Casablanca, era el colegio que estaba mejor evaluado en CIMSE, en lenguaje y matemáticas. Entonces, tú decís, o sea, una escuela que está muy bien evaluada, una escuela municipal, por lo que entendí, porque era E-225, algo así, y echan al buen profe, ¿no? Al profe que estaba embalando a los niños con estas poesías nuevas que les motivaban. Los motivaban, exactamente. Era el que estaba en el video, ¿no es cierto? El que aparecía en el video. Sí, porque aparecía a la ley, ya aparecía a la ley. Y los alumnos estaban riéndose, gozando, disfrutando. Con lo que se les decía era poesía. ¿Quién era? ¿Era Redolel que estaba en el metro? Ah, sí, Redolel que estaba en el metro. Pero ese es el profe, que es joven, y que cambió algunas poesías, no sé, más antiguas, seguramente igual chilenas. Pero tal vez no cambió. No, 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 no. No, 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 no. Lo que pasa es que es parte de un programa que tiene el Ministerio de Cultura, en que se puede elegir desde un menú, no, se puede elegir desde un menú las que tú quieras. Y él prefirió cambiar a los niños las poesías tradicionales, porque no lo pescaban, por estas poesías de Redolet, de Nicanor Parra y de Nicole Hammer. Mira, pregunté a Antonio, o sea... Bueno, lo que salía en la nota, pues... Que hay viejos juliados que no creen que se puede decir viejos juliados en un poema. Eso, eso es lo que pasa. Y al final es como un problema de la educación chilena, no es como... Yo lo veo así. Es un problema de metodología en la educación, porque en verdad, cuando me estaban echando, la directora me dijo que no importaba la opinión de los alumnos. Y ellos habían motivado con la poesía de Redolet. Cuando tú te enfrentaste a elegir material para tus alumnos, ¿qué seleccionaste, aparte de Mauricio de Redolet? ¿Qué te parecía que era meritorio mostrarle a los chicos? O sea, era como... Yo quería hacer un canto, así como de... Para que se motivaran. Y puse en el compilado Parra, Bertoni, Paul Hammer. Ah, chido. Pero eran los pruebas que cuando yo era chico, tenía la verdad de esos caballos y no leía nada. Cuando los leí, me interesó la literatura. Y ellos les pasó también, me lo han dicho ya hasta feces de que les ayudó a Arzo, que se interesaron. Que estaban contentos con el taller. Sí, que probablemente... ¿Qué edad tenían? Pregúntenle a ustedes, ¿qué edad tenían tus alumnos? ¿Qué edad tienen tus alumnos? En octavo están por cumplir 14 años. 14 años. Y son los cabros que son más difíciles de motivar también, ¿no? Esa es como una edad en que empiezan a preocuparse de otras cosas. Pero ellos ya han elegido el taller voluntariamente. Claro. Oye, Antonio... Porque les interesaba. ¿Era primera vez que lo dabas? Sí, pues primera vez que tenía un taller literario. Y fue a cariño porque estaban súper motivados. Antonio, ¿esta decisión es irrevocable según tú? Porque esto claramente es un error. Sí, pues, pero es irrevocable parece. Como que la directora ya no me quiere ver. Oye, Antonio... ¿Qué argumento dio la persona que te despide para decirte que ya no vas más? De que no puede insistir grabar todos los poemas. De que un apoderado reclamó y de que ella podría tener problemas. Yo le pregunté cuál era la opinión de los alumnos. Y ella me dijo, bueno, que eso no importa. Le importa qué opinan los alumnos. Y ahí ya me quedó un poco claro cómo funciona la cosa. Como que el alumno que tiene una opinión termina siendo un caso participado. Exactamente. ¿Y cuál era la opinión de los alumnos? Los alumnos estaban contentos. Y me fueron a defender incluso a la puerta del colegio para que no me estaran. Y como que me... Tenían la idea de hacer el taller fuera de horas del colegio también. Estaban motivados. Bien motivados. Estaban contentos. Lidia. Antonio, ¿tú eres profesor o eres escritor? Soy licenciado en arte y publicé un libro el año pasado. Fue un ex de escritor. Ok. ¿Y qué te pasó? ¿Qué sentías tú cuando veías que los niños se motivaban? Que se reían, que tenían ganas de leer. Sí, era bacán porque ellos me decían que nunca habían tenido un taller así en el colegio. Como que no los motivaban a nada y ahí estaban contentos. Eso me dijeron así, puta, deberías venir a dar, darle a los profesores para que cajaran, no sé, porque hay otra forma de enseñar. Claro que seguramente... Estaban como contentos. Seguramente esa cosa más solemne, probablemente la poesía, como algo lejano de la academia, probablemente. Sí, por eso como te lo asentí un poco. Esto es una manera de ponerlas ahí, ¿no? Sí, porque en una de las clases, por ejemplo, leyeron los artefactos de Parra. Y estaban asombrados, nunca lo habían visto. Y dijeron, esto es poesía, y dije, sí, polio, poesía, así que... Estaban motivados con eso. Tú eres más joven, Antonio, pero te acuerdas de la Sociedad de los Puetas Muertos, ¿no? Estaba pensando igual. Sí, porque igual me acordé un poco de la película cuando estaba en la puerta. Captain, my captain. Y después de hacer como el aguante de los cabros, me acordé de la película cuando se van a agarrar a la mesa y todo. Pues es para llegar a gritos, eso es emocionante. Yo tenía 16 años cuando vi esa película. Es potente. Sí, fue como emocionante. Te agarras de una. Yo estaba afuera del colegio que era al frente de la plaza. Y la directora lo mejor fue irme de los cabros, como que yo fuera así, la peor cosa del mundo. Pero por lo menos te puedes quedar con ese recuerdo y el premio de que lo lograste motivar y acercarlo. Sí, ellos me han hablado ahora por internet. Me han dicho que gracias porque les abrí la mente o los ayudé a entender o que se motivaron con escribir y todo.